Ahora la va a ver, o se patea de vuelta, se patea de vuelta al penal, sí señor. Se adelantó finalmente Guillermo Centurión. Nunca había visto esto en el fútbol uruguayo con el VAR de volver a patear por adelantamiento del arquero. Finalmente el VAR a cargo de Cristian Ferreira y las tías de Arama terminan sentenciando nuevamente el penal para Plaza. Bueno, evidentemente se adelantó Centurión. A ver, acá está la cámara de la línea de gol, ya está a la hora de que patea Dible, ya está adelantado, ya tiene los pies adelante del ingol Centurión. Por lo tanto, buena decisión de Jonathan Fuentes que ni siquiera la fue a ver, que desde arriba siguió por lo que le decían desde la cabina del VAR. Se va a repetir el penal, ¿irá de nuevo Dible? Todo el cuerpo adelantado, se ve que todo, es decir, cabeza, torso, brazos, pies, todo, todo adelantado. Por eso yo decía, estaba vigilando muy bien el tema de la invasión de zona Jonathan Fuentes. Entonces era más posible lo que vemos ahora, es adelantamiento de Centurión. Los dos pies, sí, Dios no deja dudas, así que bien ahí. Y bueno, si aplican bien el VAR, aplauso, si lo aplican mal, obvio que vamos a criticar. Va a patear nuevamente Nicolás Dible, a ver ahora, da la orden Fuente, le pegó Dible. ¡Gol! 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 De Plaza Colonia, ahora sí, Nicolás Dible lo pateó una vez, adelantado, Centurión lo atajó. En segunda oportunidad, nueva chance para el capitán del Pata Blanca. Nicolás Dible la pone sobre el vertical izquierdo, defendido por Guillermo Centurión, que en esta oportunidad se quedó parado. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡Ahora gana Plaza 1 a 0! Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y en el penal más largo de la historia, se podría decir, porque se había adelantado encima de vuelta Centurión a la hora del segundo remate de Dible. El primero había sido atajado por el metayunguense, esta vez no pudo, con el hombre de Colonia, con el hombre de Plaza Colonia, con el referente, el líder, el capitán, que cambió el palo, Plaza pasa a ganar, Plaza es más líder que nunca en la anual. Su intensidad libre, lo que fue un penal claro de Alan García por Hand, Plaza. A los 28 le gana 1 a 0 a Villa Española. Fue amonestado Santiago Olbigote López en Villa Española. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 1330 AM. Quedó picado el juego ahora a partir de este penal, de la atajada y la nueva ejecución del Nicolás Dible. Nada que decir a los árbitros en esta ocasión. Con perfecto uso de la herramienta tecnológica que es el VAR en el día de hoy. Está ganando Plaza Colonia 1 a 0 con gol de penal de Nicolás Dible, que debió patearlo en dos oportunidades. La pelota manejada en la mitad de la cancha por Ivo Cayeros. Recordar también que fue expulsado el futbolista Alan García de Villa Española. Así que está jugando con un hombre menos el equipo de la ciudad. El centro aérea, Renzo López, gol, gol, de Plaza Colonia, Renzo López. Aparece el centro delantero número 29 para meterle un remate bárbaro, cara interna, pie derecho. Mete la bola contra las piolas, grítelo, festéjelo. Ahora gana Plaza 2 a 0 en el Prandi. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y Plaza aprovecha la desconcentración, el desequilibrio que le dejó a Villa Española el penal rematado dos veces por Dible. Ni dos minutos pasaron para que por el sector derecho llegara la proyección y el centro para la posición donde tiene que estar. Donde ha hecho muchísimos goles, Renzo López, que de pierna derecha cruzó el remate de volea. Según venía Plaza, gana 2 a 0. Para mí no es justo con el resultado, pero poco le importa al equipo dirigido por Eduardo Pinel. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Apronta al pie derecho para ejecutar la pena de costado el futbolista Nicolás Dible. Ahora se la deja a Alejandro Sur. La bola va a caer en el área de Villa Española. Juega a Corto Sur, viene para Dible. Este va descargando para Anais Osa, jugada de Pizarrón. Ahí viene el centro pasado, le entraron todos, el rebote. ¡Calleros! ¡Gol! De Plaza Colonia, ahí Bocalleros. Le pega un mangazo bárbaro para vencer la resistencia del arquero Guillermo Centurión. Un zurdazo inapelable por el arquero del equipo de Villa Española. Ahora, usted grítelo, usted festéjelo. En este momento el número 3 dice que Plaza Colonia le gana a Villa Española 3 a 0. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Centro llovido al área, saltan entre Aprile y Ruiz Díaz. Ninguno de los dos se puede quedar con la pelota que deriva hacia atrás. Y Callero se llenó la pata. El día de los goles de volea. Otra vez como Renzo López en el segundo. Se llenó la pierna izquierda. Se llenó la pierna izquierda, así se dice. Y Quivo Callero, que ya había anotado contra Montevideo City Torque, la clavó en un ángulo. La colgó para que Plaza pase de ganar a golear. Golea el líder del anual y atención que es cosa seria. Va con todo por el campeonato. 3 a 0 está ganando Plaza Colonia. Partido prácticamente sentenciado en el parque Juan Gaspar Prandi. Con uno más juega el local todavía. Además de que está ganando 3 a 0. La pelota manejada por Unai Sosa. Se viene por el cuarto plaza. Juega Sur. Ahora se mandó a fondo Camargo. Gol. 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 De Plaza Colonia a Camargo. Gonzalo Camargo, muy buena bola. Impulsada por Leandro Sur entre líneas. Se metió al lateral izquierdo. Número 33 en la espalda para Gonzalo Camargo. Que sacó un latigazo cruzado para meterse. Pegadito al vertical izquierdo. Defendido por Centurión. Grítelo. Festéjelo. Ahora Plaza Legana, Villa Española. 4 a 0. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Pase filtrado hacia las espaldas de Gabriel Alvin. Que no llega a controlar lo que es Camargo. Que se mete como una exhalación por el sector izquierdo. Después me parece débil la respuesta de Guillermo Centurión. Pero Plaza Colonia. Que empezó ganando con un penal que se tuvo que ejecutar dos veces. Con una expulsión de Alan García bien decretada. Porque sacó un gol del Patablanca en la línea. Ahora aprovecha el hombre de más cosas que no siempre se hace en el fútbol uruguayo. 4 a 0 señores. 4 a 0 y aún no ha terminado el primer tiempo. Es el Showtime de Plaza Colonia.